Esta noche no dejes que el ruido vaya a acabar Es mi sangre bohemia que nunca me va a dejar escapar La carretera donde va a parar La carretera de sus piernas largas Enredadera no dejes que escapar Enredadera de callos negros Yo sé que no se puede perdonar Aquel que toma frita prohibida Y fui inicio por necesidad Y terminé con las nuevas vacías Dice mi nombre y yo soy solo un hombre perdido en su voz En su voz, en su voz Esta noche no dejes que el ruido vaya a acabar Es mi sangre bohemia que nunca me va a dejar escapar Poco a poco me alejaré de tu serenidad No pretendo que entiendas mi amor Que merezco esta soledad Yo como un perro que no me va a cansar Yo no lo quiero mientras no sé mío Pero es imposible ignorar Lo que te voy a decir ahora en mi oído Sé que me está queriendo capturar Tengo su cuerpo y ahora quiere mi alma Pero adelante no te puedo culpar Clávame tus cuchillos en la espalda Dice mi nombre y yo soy solo un hombre perdido en su voz En su voz, en su voz, en su voz Esta noche no dejes que el ruido vaya a acabar Es mi sangre bohemia que nunca me va a dejar escapar Poco a poco me alejaré de tu serenidad No pretendo que entiendas mi amor Que merezco esta soledad Merezco esta soledad Merezco esta soledad Esta bomba de tiempo va a estallar Esta bomba de tiempo va a estallar Lo que hice todo y me quedé sin nada Esta noche no dejes que el ruido vaya a acabar Esta bomba de poema que nunca me va a dejar escapar Ya cruzan las miradas, la bomba de tiempo empezó a marchar Voces en mi cabeza me dicen es hora de terminar Es hora de terminar